No obstante, había algo que me atemorizaba en la confesión del joven, me refiero a la mirada febril en sus ojos y que cada vez que hacía alusión a su pasión por el pueblo, contraría vivamente todos los músculos de su crostro. Mientras expresaba en esta forma, excitaba senuamente con terrible claridad y dibujaba en la plástica expresión de su antigo varios matices de alegría o de pesimismo. Inconscientemente, sus manos, admirables manos delgadas y nerviosas, como cuando estaba en la mesa de juego, trucabanse en dos animales de presa que se acometen uno a otro. Ojo se rebuye mutuamente, las veía temblar desde la pulmica hasta la punta de los dedos, retorcerse, abatirse y caer una sobre otra con energía, para separarse del ponte y volver a juntarse formando con un oído. Cuando hizo alusión al robo de las joyas, a pesar de mí no me estrensí, entonces las manos, saltando con rapidez propia del rayo, esbozado en la demanda del amor, al apodarse de un objeto, pude ver perfectamente como los dedos muy abiertos ávidamente agarraban las joyas, ocultándolas presto en el hueco del puño. Y con un sentimiento de terror indefinible, debería reconocer que aquel hombre de miembro de nada, por una demoníaca pasión, hasta una última gota de su sangre. Lo único que en el curso de su normación me atemorizaba, era aquella esclava, su ordenación, de su presuridad joven, inteligente y despreocupada por la naturaleza. A tan honesta pasión, creí por consiguiente, que mi primer deber sería hablar contadosamente al protegido, que de compromiso se me había presentado, aconsejándole que se alejara cuanto antes de un pecado, donde la tentación era más peligrosa, incitándole a que volviese aquella misma noche a su casa, antes de que se notase la desaparición de las joyas, y quedara destrozado, parecía que suponería. Yo le prometí el dinero que necesitaba para realizar el viaje, y para rescatar las joyas, pero sólo con la condición, la de que partiera aquella noche, y jurara, por su honor, no tocar jamás su naipe, ni arriesgar un séptimo juego, de azahar. No olvidé nunca, con qué expresión de benditud, liberamente humilde y lo ardiente, me escuchó aquel desconocido, y caído en la vista. De qué modo me veía mis palabras, cuando prometí ayudar. Por lo pronto, colocó sobre la mesa ambas manos para desecharlas, mías, con un gesto ineregable, de adoración, y al mismo tiempo, el señor de mi promesa en los grandes ojos aunque no tanto extrañados asomaron las lágrimas todo su cuerpo se gritó muy nerviosamente con un incontrível sentimiento de felicidad con frecuencia que no nos permite la felicidad especial en el canal de sus gestos más ese ni siquiera pudo deducir su descripción por cuanto reflejaba una felicidad de terreno como difícilmente puede ofrecerla un rostro humano tan expresión solo es comparable a la sombra blanca en la cual al despertar de un sueño a veces crea el rostro humano que se desvanece y por qué no confesarlo no lo que resistía en aquel gesto la juventud nos toma felices porque son graves ocasiones en que se nos hace visible toda delicadeza nos hace un efecto saludable y para la mía fría y mesurada semejante superventancia de sentimiento implicaba algo muy y agradable y felicísimo pero no era solo que lo complicadín y aniquilado sino también el paisaje lo que después de la temporal de la víspera se celebraba mágicamente cuando abandonamos el restaurante el mar completamente tranquilo apareció como en toda su magnificencia bajo el puerto de los angiotes cuya silueta sus frases se destacaba en el azul purísimo del cielo usted conoce perfectamente la vivienda se nos presenta siempre bella bien que monótono a todas razones brindra un formador digno de una tarjeta postal muestra que indolentemente a unos colores calzados una belleza de una mil perezosa que indiferente se deja caliciar por todas las milagres belleza casi brutal en su inutable en su inutosa descripción pero algunas veces ruido cuando en cuanto esa belleza que la vivace brilla avanza y riemos hacia nosotros en forma interpretativa alajada de colores vivos con incendios estrellos pinturiosa de lo más de nosotros sus encantos públicos al viento todo es de su lado y un día de un velador como este fue el siguiente arte cristoso en la líspera las avenidas mostraban su locura lavadas por la lluvia del cielo con la su torqueza con la tierra los arbustos cuando torches de bañados comunes surgían de una cúmera y tierra de una cúmera se diría que las montañas desbordaron luz y pronto habían avanzado por cualquier diáfano despedido cielo hacia la población pequeña y pulga era posible exterminar las maravillas provocativas y estambulantes estambulantes que me traen la naturaleza así como inconscientemente que nos trae hacia ella tomamos un coche tomamos un coche y tenemos una bonita por la cornecha el joven aceptó un casino por primera vez desde su llegada parecía haberse percateado del paisaje hasta aquel instante sólo reconocieron nuestra misiátrica así con aquella concurrencia odiosa que se congregaban alrededor de las casas del pueblo así como la tris y el vecino de noche anterior ahora en vez desplegaba ante nosotros el abanico inmenso de la playa azul y las miradas vagabas borrachas de lejanía en lejanía paseábamos lentamente no había un automóvil en aquellos días por la ruta carretera pasando por delante de inundables charles y detenirnos ante perspectivas para mirarlas cien veces frente a cada residencia a cada chile sombreado por de espinos un recorrido de se apuntaba en mi mente aquí podría vivir tranquila feliz apartado fui yo en mi vida alguna vez tan dichosa como en aquella hora no no lo sé a mi vida en el coche iba aquel joven que ayer bajo el asalto de la fortuna y de la muerte había estado y que ahora gozaba maravilloso del magnífico espectáculo parecía muchísimo más joven era como un adolescente hermoso y delicado apertura de ojos de sueños y de retones de algún tiempo saturados de respeto en él lo que más me seducía era su brincadeza espiritual si el coche marchaba y se cansaban los caballos apiaba así ágilmente para empujarlo por detrás si yo lograba o señalaba alguna flor por el camino bajaba a buscarme a un sapito que va a estrecho de los ampi aterrán lo levantó y con su cuidado lo encontró sobre el paso del paseo para que no lo contestara en el coche mientras tanto era recontando obviamente las cosas más divertidas y graciosas parece a mí que aquella misa era como una liberación y que de nuevo el poder morir hubiera debido saltar cantar o rezar cualquier chiquillada ante la su felicidad después cuando nos hallamos en las lecturas ante una pequeña aldera se descubrió el punto respetuoso me extrañé a quien saludaba en que desconocido como entre desconocidos a mi pregunta sobre ligeramente manifestando toda la excusa que habíamos pasado por delante de una iglesia y que en Polonia su patria como en todo país realmente católico están desde la infancia acostumbrados a descubrirse al pasar frente a uno de esos edificios tan delicados la emoción religiosa con un brome profundamente al mismo tiempo cuando yo me acordaste de la cruz de la cual me había hablado le pregunté si el efecto era creyente cuando le sintió diciendo que esperaba participar de la gracia divina tuve de pronto una idea ante aquellas palabras dichas con un tanto de color párase y grite el coche y decidir el caromaje él le siguió entre confuso y sorprendido a donde vamos solo respondí venga conmigo con él retrocedía esta iglesia en una capilla de ladrillo los monos interiores gritados con cal grises y de nudos reflejaban una claridad difusa las puertas estaban completamente abiertas proyectando de soledad un ras de luz amarillenta y cruda las sombras rodillaban el tal envuelto por un híbrido a su lado dos velas parecían contemplar con turbia mirada a través de la penumbre impregnada de incienso entramos él se despojó de sombra y una mano a la piel de agua bendita se prescindó y de una rodilla frente al altar apenas se levantó una traje semideciéndole a rodillas y ante el altar o frente a cualquier imagen sagrada y formó la promesa de la cual hemos hablado antes asombrado casi orresado me contempló pero habiendo comprendido se acercó rápidamente a una mitad y se enseñar de la cruz y siendo yo obediente repita las palabras que no es simple o de ley temblando mi misma ilusión diga Mauro Mauro repitió que nunca más volveré a jugar por dinero y que nunca volveré a sacrificar mi vida ni unor a la pasión del pueblo de nuevo repitió esas palabras que razonaron claramente en el ámbito de la desierto luego guardamos silencio consideración tan profundo que claramente llegaba hasta nosotros del exterior el orgullo de las ramas de los hombres agitados sobre el viento de pronto aquel joven cayó en el suelo vuelvo en el tente y comenzó a decir un grito maco rápidas y con dos palabras agitando agitando por el fin realmente insólito debía tratarse de una plegaria alguna exaltada plegaria en acción de gracias pues a cada momento su gloriosa confesión obligaba a inclinar humildemente la cabeza renunciando cada vez con mayor exaltación a aquellas extrañas palabras y repitiendo constantemente una de ellas con fervor realmente indescriptible nunca ni antes ni después he visto besar de tal manera a una persona sus crispadas manos agañaban el reclito de la madera el cuerpo parecía agitado por un huracán interior que ya le hacía salirse poseído y de loca excitación ya abatía de nuevo contra el suelo no veía ni vida toda su persona parecía encontrarse en otro mundo en un purgatorio con el tránsito de elevación hacia una suela superior al cabo se levantó lentamente se persiguió y volvió la cabeza con esfuerzo sus rodillas temblaban su rostro estaba muy padre como en un hombre estrenado dios anhelado Gracias.